Bienvenido y bienvenida al segundo vídeo de Ideas clave, rutinas de pensamiento de la unidad 3 del curso Visual Thinking en Educación. Mi nombre es Garbiñel Arralde y te propongo que nos adentremos en el campo de las rutinas de pensamiento con el objetivo de desarrollar algunos hábitos mentales como son el manejo de la impulsividad, la persistencia y la flexibilidad y la búsqueda de información. Las rutinas de pensamiento son una serie de patrones o estructuras que ayudan a hacer visible nuestra forma de pensar. Nos permiten desglosar en partes más pequeñas el proceso que sigue nuestro cerebro en la identificación y asimilación de un contenido y nos facilitan una visión más completa de la realidad, abriendo la puerta a la resolución de problemas, a la toma de decisiones y a una comprensión más profunda de la información. Una manera muy simple de llevarlas a la práctica es a través de acciones, percibir, conocer, reflexionar. En función de aquello que queramos analizar, las acciones van variando y adaptándose a nuestras necesidades. Pongamos otro ejemplo, pensar, debatir, compartir. Las rutinas de pensamiento se enmarcan dentro del Visible Thinking, pensamiento visible. Es la manera de desarrollar competencias de pensamiento que fomenten un aprendizaje más profundo y adaptado. Su relación con el Visual Thinking viene justo en ese punto en el que la mente observa lo que necesita para expresarlo adecuadamente mediante el dibujo. En aquellos casos que resulta más sencillo expresarse mediante esta técnica que utilizando la palabra escrita. Es particularmente útil con aquellos alumnos o grupos con los que la redacción y la concreción de ideas de manera escrita resulta una tarea compleja. Los beneficios que aportan las rutinas de pensamiento en formato visual están orientados al desarrollo de la competencia de aprender a aprender basándose en la máxima de aprender a pensar, es decir, la metacognición. El aprendizaje basado al contexto y al individuo, combinando sus conocimientos previos a partir de un diálogo interior necesario para establecer nuevas hipótesis que permitan nuevas inferencias y relaciones y así construir nuevos significados. Y la combinación tanto del aprendizaje individual como el reportado por el grupo desarrollando competencias comunicativas y colaborativas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo procesa tu cerebro la información? Te animamos a que utilices alguna rutina de pensamiento que te brindará la oportunidad de explorar tus conocimientos con mayor profundidad, favoreciendo la creatividad y el pensar outside the box. Seguimos aprendiendo en Clave de Visual Thinking.